Súbame a la radio Siente lo que más entiendo Contraer el alcohol y quítelo No me importa nada No tiene una hora Yo sigo perdido todo No has dejado las olas Siento como ya te pienso Hago un mejor intento Tengo pasada Y yo me voy muriendo Si viene la noche Todo lo que me está Todo lo que te esperaba no va a estar Sigo pasada en la noche Sin queda Y sigo perdiendo todo Súbame a la radio Esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol y quítelo No me importa la luz y el sol Súbame a la radio Esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol y quítelo No me importa la luz y el sol No me importa la luz y el sol Yo no lo he pasado Cada madrugada No encuentro en ningún modo De borrar nuestra historia Y a su salud bebiendo Y a su salud bebiendo Mientras me queda aliento Solo te estoy pidiendo Rógarse al silencio Súbeme la radio Esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol y quítelo No me importa la luz y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol y quítelo No me importa la luz y el sol Si tú me amas, te juro que no hay amor Y yo quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte mal, solo me voy a dejar Ya no aguanto más, quiero verte ya Te miento, todavía te quiero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo lo que miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, esta es mi canción Siente el rato que va subiendo Tráeme el alto, quito el rato y vamos Súbeme la radio, esta es mi canción Siente el rato que va subiendo